Un beso tuyo me cambió la vida Fuiste aliciente para mis heridas Desde el momento en que llegaste a mi Ya no hay tristezas en mi corazón Es un milagro tu amor Soy como niña con juguete nuevo Con este amor sé que todo lo puedo Tengo un motivo para vivir No hay sufrimientos, ya no hay dolor Para mi tu eres el mejor Lo mejor que me ha pasado eres tu Tu eres mi aire para respirar Por nada del mundo te voy a cambiar Por ti he vuelto a soñar Lo mejor que me ha pasado eres tu Tu eres mi aire para respirar Por nada del mundo te voy a cambiar Por ti he vuelto a soñar Castilda Rodríguez Yo había jurado nunca enamorarme Y tu mirada logró conquistarme Al conocerte perdí la razón Te hiciste dueño de mis sentimientos Y me quedé sin aliento Soy como niña con juguete nuevo Con este amor sé que todo lo puedo Tengo un motivo para vivir No hay sufrimiento No hay sufrimientos, ya no hay dolor Para mi tu eres el mejor Lo mejor que me ha pasado eres tu Tu eres mi aire para respirar Por nada del mundo te voy a cambiar Por ti he vuelto a soñar Lo mejor que me ha pasado eres tu Tu eres mi aire para respirar Por nada del mundo te voy a cambiar Por ti he vuelto a soñar Por nada del mundo te voy a cambiar Un beso tuyo me cambió la vida Fuiste aliciente para mis heridas Desde el momento en que llegaste a mi Ya no hay tristezas en mi corazón Es un milagro tu amor Soy como niña con juguete nuevo Con este amor sé que todo lo puedo Tengo un motivo para vivir No hay sufrimientos, ya no hay dolor Para mi tu eres el mejor Lo mejor que me ha pasado eres tu Tu eres mi aire para respirar Por nada del mundo te voy a cambiar Por ti he vuelto a soñar Lo mejor que me ha pasado eres tu Tu eres mi aire para respirar Por nada del mundo te voy a cambiar Por ti he vuelto a soñar Castilda Rodríguez Yo había jurado nunca enamorarme Y tu mirada logro conquistarme Al conocerte perdí la razón Te hiciste dueño, te hiciste dueño Te hiciste dueño de mis sentimientos Y me quedé sin aliento Soy como niña con juguete nuevo Con este amor sé que todo lo puedo Tengo un motivo para vivir No hay sufrimientos, ya no hay dolor Para mi tu eres el mejor Lo mejor que me ha pasado eres tu Tu eres mi aire para respirar Por nada del mundo te voy a cambiar Por ti he vuelto a soñar Por ti he vuelto a soñar Lo mejor que me ha pasado eres tu Tu eres mi aire para respirar Por nada del mundo te voy a cambiar Por ti he vuelto a soñar